Bienvenidos a Permiso para Clave, un podcast donde conoceremos a la persona que hay debajo del uniforme, su micro o su pluma. Permiso para Clave, vivencias, anécdotas y sucesos de aquellos que dedican su vida al mundo de la seguridad. Creados en el año 2013 para frenar el aumento de los robos en el campo, el por aquel entonces ministro del interior, don Jorge Fernández Díaz, anunciaba el despliegue en 15 provincias españolas de los equipos de la Guardia Civil de robos en el campo. De ahí lo de Roca. Para conocer a los miembros de este grupo, contamos con la presencia de un compañero al que en primer lugar quiero agradecerle su interés en participar por permiso para Clave. Demostrando su buen humor, ha querido que le llamemos Roque, por lo de que descartamos a Chris Roque. Es fundador de uno de esos 15 equipos Roca. Y aunque por su carrera, méritos y condecoraciones en su hoja de servicios bien podría pasar por los que posee Dwight de Roque Johnson, nos decantamos por abordizarle a Roque para el capítulo de hoy. Buenas tardes y bienvenidos al bancal de permiso para Clave. Buenas tardes y muchas gracias por la presentación, Pedro. Como ha venido a mi tierra, la Comunidad Valenciana, vamos a cobijarnos bajo la sombra de sus naranjos. Roque, ¿cuántas veces has podido escuchar eso de, si no hacemos daño a nadie, mientras sacabais y pesabais 300 o 400 kilos de fruta de una furgoneta o coche ajeno a una explotación? Muy habitual, es lo más habitual que nos encontramos. Se piensan que por llevarse 200 o 300 kilos de naranja no causan ningún daño y lo que no son conscientes es del perjuicio que le pueden hacer llegar al agricultor. No solo por el valor del producto sustraído, sino por los daños que causan durante la comisión de los hechos. Dejan muchas veces la explotación dañada y, por lo tanto, inservible para el cultivo de la temporada siguiente. Entonces, el daño es incalculable. Roque, entonces, por lo que entendemos, por esos casos tan típicos, ¿es el motivo principal por el cual se crean los equipos Roca? Sí, sí, así es. Roque, ¿los Roca qué son de la Guardia Civil? Explícanos un poco para todo aquel que, por primera vez que esté escuchando en esta entrevista, esto de equipos Roca. ¿Son una especialidad? ¿De quién dependen? ¿Dónde están adscritos? Ilumínanos, por favor. Los equipos Roca están formados por guardias de los diferentes puestos de seguridad ciudadana. Son unidades que se encuentran, o bien, en cabeceras de compañía o de comandancia. Dependiendo la delincuencia que haya en cada una de ellas, la superioridad toma la determinación de crear X equipos Roca por comandancia, uno en cada compañía, o bien uno únicamente en la cabecera de comandancia. Como he dicho anteriormente, lo componemos guardias civiles que estamos destinados en los puestos, por lo tanto, la dirección es directa del capitán de compañía, de jefe de la comandancia, dependiendo del caso, pero no somos ninguna especialidad. Pertenecemos a seguridad ciudadana. O sea, por lo que deslizas, sois un batiburrillo de gente voluntarios que en su día decidisteis adquiriros a este grupo de nueva creación. Sí, sí, sí. Voluntarios y voluntariosos. Sobre todo voluntariosos. Voluntarios y voluntariosos, sí. Sí, podemos dar fe, ya que conocemos alguno de los componentes, de que el trabajo de los Roca va más allá de un horario o de cinco días a la semana, porque para ellos no hay descanso, porque el campo, obviamente, no descansa. Claro, así es. Como todos sabemos, aquí el trabajo sale por la voluntad del componente de la Guardia, no por otra cosa. Cuanto más iniciativa tengas, más ganas de trabajar, con mejores resultados obtendrás. Y hasta muchas veces, como tú sabes, tenemos que dejar la vida privada al lado para ceñirnos al trabajo. Efectivamente, una cosa va a llegar a la otra. Roque, con los Roca, con vosotros, ¿la Guardia Civil recupera la esencia y el espíritu de los inicios del Benemírito Instituto como es el campo? Sí, 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 sí. Desde que el Duque, como ha decidido que la Guardia Civil era para poner solución a los bandoleros en los campos, en las zonas aisladas, ¿qué pasa? Que con el paso de los años, los pueblos han ido aumentando, la población, hay viniendo gente de fuera, la población ha ido creciendo y la delincuencia ha cambiado. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido una delincuencia que se ha dejado de lado, que fue un poquito el origen, lo que hemos comentado, ¿sabes? Hemos dejado un poquito de lado al agricultor, al ganadero, al ciudadano que vive, digamos, un poco ermitaño, ¿vale? Para centrarnos más en las localidades más grandes. Porque la delincuencia supone que hoy no lo mismo robar joyas que robar naranja. ¿Qué pasa? Al final había que poner una solución a esto porque el incremento de robos era exponencial. Claro, el daño que se le hace a la economía, sobre todo española, que es una economía de producción, pues, obviamente, es un daño que... Por eso decíamos al principio de que si no hago daño a nadie, pero, claro, el daño a la economía, a nuestra economía base, pues, es grandísimo, la verdad. Pero, bueno, luego ampliaremos un poquito esto y entraremos un poquito en números para que la gente vea la magnitud de vuestro trabajo. Obviamente has dicho que los componentes de los Roca sois miembros en su mayoría de seguridad ciudadana. Imaginamos que también habrá de judicial o de otros sitios. Pero, ¿te atreves a darnos un perfil de la gente que componéis los equipos Roca? Sí, todos somos componentes de seguridad ciudadana. Todos estamos destinados en puestos, no sean ordinarios o principales. Por lo que conozco, somos compañeros que llevamos más de 10 o 15 años de servicio, con mi capacidad de experiencia, tanto en seguridad ciudadana como en labores de investigación. Y, sobre todo, pues, lo que he dicho anteriormente, muy voluntariosos, con ganas de trabajar, con ganas de poner soluciones al problema e incluso de ponerle puertas al campo, aunque sabemos que es imposible, pero, bueno, para eso estamos. Sí, sí, para eso estamos. Para eso estamos. Roque, sois los encargados de poner a disposición judicial a los autores de los delitos. Que para el gran público, como estamos viniendo, comentando, quizás no tengan el nombre o los titulares en la prensa nacional o que abren telediarios, la mayoría de veces, pero si lo pasamos a números, como acabamos de decir, pueden dejar frío a nuestros oyentes y espectadores. Pero, para que les pongas en contexto, ¿qué daño sufre verdaderamente la economía española por este tipo de delincuencia? Pues el daño es incalculable. Eso no hay una cifra que pueda… ¿Es imposible poner una cifra? Sí, sí, sí. Porque lo que te comenté anteriormente, no se trata de sumar la cantidad de productos sustraídos en la provincia de Pontevedra, Almería, Ciudad Real, Alicante, Valencia… No sé, Palma de Mallorca. No, no podemos. No podemos porque el daño que se causa robando gomas de riego o robando cableado de cobre de los pozos, dañando las vallas para acceder a los limpiados de las parcelas, dañando los árboles. Eso no se puede calcular, es imposible. Sí, la verdad que te pones a hacer números y la verdad que te pueden dejar frío porque lo que tú dices hasta llegar a ese árbol o a esa viña o lo que sea, pues sí, obviamente hay que romper, hay que trepar, escalar. La verdad que sí, que hay un daño previo hasta hacerte con el producto que obviamente pues el agricultor, el ganadero sabe lo que le ha costado y precisamente ese tipo de material no es barato porque obviamente son, como tú has dicho, que intentáis poner puertas al campo, son muchísimos hectáreas y miles de metros, la verdad. Sí, sí, claro. Pongámonos que van a varear un olivo, ¿vale? En lugar de varearlo, pues arrancan ramas. Arrancan ramas y entonces ese olivo que a lo mejor tiene 20, 30, 40, 50 años de producción se lo han cargado. O sea, ese olivo no vuelve a dar olivas ya jamás, jamás, porque es que te lo dicen los propios agricultores. No voy a poder volver a tener cosecha con estos árboles. Y dicen, joder, si han hecho una tirada en un bancal que se han llevado 50 árboles y tiene 100. Claro. Y tiene 100. Claro, de ahí obviamente ahora entendemos el por qué no se puede dar una cifra concreta porque realmente es un valor incalculable. O sea, llevarte por delante un árbol casi centenario o con medio siglo, pues obviamente es un valor incalculable. Estáis comentando, Roque, fruta y otros productos perecederos, el cobre, baterías, palets. Pero, ¿qué recorrido judicial llevan estos palos? ¿Vosotros habéis recompensado todos vuestros esfuerzos que tú estás comentando de no tener horario ni días de trabajo? ¿Lo habéis reflejado en condenas en firme? Pues sí, en condenas en firme sí. En condenas en firme te quedas satisfecho porque sabes que el trabajo está bien hecho y que presentas a disposición judicial un atestado con una base jurídica lo suficientemente fuerte para que el fiscal pueda pedir pena y que el juez condene. Pero de entrada a primera hora, en el momento que pasan las primeras 72 horas y los pones a disposición, hay una forma humana de que entre en prisión porque tú ya sabes que los delitos de hurto o los robos con fuerza, a no ser que haya violencia, es muy complicado que tengamos una prisión preventiva. Es muy complicado. Claro, por eso te comentaba al principio de que si son, digamos, palos, cuando hablamos palos estamos hablando en jerga policial, el tipo delictivo. Es, digamos, no es muy escandaloso porque, como bien has dicho, no hay una violencia sobre las personas, se actúa con fuerza sobre las cosas o incluso hurtos. Quizá los fiscales y los jueces tienden ellos mismos a restar la importancia de, bueno, quizá esa frase que hemos dicho de no es para tanto, también se la aplica en ellos. Hombre, la experiencia me dice que no es así. La experiencia me dice que no es así. O sea, son receptivos a la hora de, aparte los lleven mascadito porque, obviamente, por lo que podemos leer en prensa o los grupos específicos que existe, como hay uno en Facebook de vuestro equipo, las detenciones son numerosas y de muchos miles o millones de euros son atestados muy elaborados que se ven reflejados en detenciones. Sí, yo tengo un caso en particular que hace años le presenté, estuve hablando con un juez de guardia, que le íbamos a presentar a los detenidos y primero me fui a hablar con él. Y le comenté que teníamos una familia que se dedicaba durante años a robar fruta de temporada. Y le dije, señoría, no le vamos a imputar únicamente los delitos de bulto, le vamos a imputar un delito de grupo criminal. Y claro, sí. Y tú lo ves de la envergadura suficiente y le expliqué el motivo por el que yo consideraba. Y me dijo, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que me parece súper bien y súper importante que desde vosotros consideréis que se puede dar impulso a esa figura delictiva para este tipo de delitos. Dice, luego ya fija, no sé, ¿qué hará? Dice, pero que sepas que por mi parte es una buena idea y nunca me había pasado que por robar gente fruta me hubieran imputado por grupo u organización criminal. Bueno, pues nos alegramos de que así sea, de que tengan esa buena recepción por parte de las autoridades judiciales, la verdad. Hemos estado hablando de que los Roca sois eminentemente campestres. ¿Podemos decir, sin tema de equivocarnos, que sois la policía de proximidad para el agricultor, para el ganadero? Claro, claro, sí, sí. Lo denota y nos dice el agradecimiento diario que tenemos cuando vamos por ahí. Nosotros nos vamos con nuestro coche, paramos, primero se llegan un poco sorprendidos, empezamos a hablar y cuando nos marchamos dicen, coño, pues a ver si volvéis otro día a pasar más por aquí. Y eso pasa prácticamente a diario porque se sienten muchas veces desamparados. Y ya no desamparados, muchas veces tú ya sabes que una persona mejor de 60 años que está en su huerto con una hoz, o cogiendo, no sé, unos rábanos, está aburrida, está aburrida, pasa por ahí y está cansada de que pasen furgonetas de gitanos con el miedo. En cambio, llegamos nosotros y jode, y es una satisfacción para ellos. Claro, en el imaginario popular a lo mejor se esperaría la típica pareja de la Guardia Civil con el tricornio, el capote y el mosquetón, solo le faltaría que fueses a caballo y os ve a vosotros con vuestro peto amarillo de la Guardia Civil y claro, a lo mejor de primera le choca. Claro, primero se sorprende que qué habrá pasado. No han hecho nada, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado algo mi hijo? No, caballero, venimos a ver qué tal se encuentra usted. ¿Qué tal va la temporada? ¿Mucha lluvia? ¿Qué tal se presenta? ¿Ha habido algún problema por aquí? Pues si viene alguna fútbol con etarrera y tal y está en el fondo de sus pechas, no es de la zona, tómese la matrícula y llame este número de teléfono. Y el hombre es satisfecho. Claro, ese contacto ciudadano es el que no hay que perder, ya sea en ciudades o en nuestros campos y obviamente el fomentarlo lleva sus frutos y sus recompensas posteriormente. Obviamente Roque se está refiriendo a las víctimas de este tipo de delitos, pero vamos ahora, y siguiendo con el argot policial, a la otra figura del delito, los choros. Roque, ¿qué tipo de delincuencia encontramos en el campo español? ¿Qué figura de choros encontramos? Mayoritariamente, aunque le moleste un poco a nuestra ministra, nuestra querida ministra, varones, 90% varones, nacionalidad española, etnia gitana, por supuesto, porque todos sabemos que los gitanos de toda la vida del señor han estado robando fruta y han estado robando catarras, por lo tanto... Y que no se lo tomen a mal. No, 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 ellos lo saben, vamos, que es un modus vivendi. Sí, sí. Ellos han nacido viviendo a sus abuelos hacer eso y todos sabemos que es una parte de la sociedad que no quiere reintegrarse y vivir de otra forma. Y, por último, ladrones de cobre y otros metales preciosos, bueno, no preciosos, mejor dicho. Tenemos a personas venidas del este, también varones, sobre todo de nacionalidad rumana o búlgara. Cierto es que en la parte de Andalucía, donde la inmigración del norte de África es más abundante que en otras zonas, por ejemplo, hagamos Almería, hay grupos de magrebis que sí que se dedican a robar fruta en invernaderos y tal, pero, por lo general, en el resto de la península, nacionales y en mi áfrica, como he dicho anteriormente. Roque, esta delincuencia del este, venida del este, que se dedica ya no tanto al campo, sino más a tema de metales no preciosos, como has comentado, baterías, cobre, etcétera, etcétera, con ese tipo de conducta y de producto sustraído. ¿Es un producto que se reintegra en el mercado negro español o tiene salida hacia sus países de origen? No, 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 la mayoría lo venden aquí. La mayoría se reparten por chatarrerías, centros de reciclado y tal. Venden, roban, venden rápido y obtienen un dinero, un beneficio económico limpio. No hay un flujo, no hay una delincuencia transnacional que se saque lo que es el material y a vías por Europa del Este, Rumanía y el antiguo eje soviético. No, hay un caso que sí que en particular, pero muy concreto, que es el robo de los catalizadores de los vehículos. Porque va compuesto de un material en el interior del catalizador, no me acuerdo si era paladio o platino, que es considerado material precioso y es súper caro. Y ese material sí que en España, por lo general, ninguna chatarrería, ningún cerro de reciclado se moja con el tema de ese. Entonces, pegan el palo, cogen los gramos que puedan coger, porque kilos no pueden llegar a coger, y se llevan a pulgar y lo venden. Y luego, por otro lado, tenemos las herramientas, o pelo de la braza, que sí que los magrebís sí que son encargados de meterlos en contenedores y se los mandan para Argelia o Marruecos y allí, pues, hasta esas tías. Pues sí, y todo el mundo sabe, porque quizá alguno de nuestros clientes ha sido víctima de ello, el problemazo o problemón de intentar recuperar ese móvil que encienden en Argelia, en Marruecos, Egipto, o con suerte en Norte de África, con mala suerte, la zona del Sahel. Pero bueno, eso da para otro podcast que ya trataremos. Roque, vais camino de la década de existencia, como hemos comentado en nuestra presentación. Pero, ¿en qué han cambiado los rocas desde sus orígenes? Pues mira, los orígenes, yo por lo menos, por la experiencia que tengo, a mí de un día para otro me dijeron, oye, atendiendo la experiencia que tienes en el labor de investigación y tal, ¿te gustaría crear esto o participar? Pues sí, me lo ofrecieron de un día para otro. Empezamos a trabajar, no teníamos ordenador, no teníamos vehículos, no teníamos nada, de nada, de nada. La gente con la que empecé a trabajar, exceptuando un compañero, ninguno tenía experiencia tampoco en investigación. ¿Qué pasa? Que con la voluntariedad de cada uno de nosotros, pues hemos conseguido que después de este tiempo seamos unos máquinas, hablando en plata. Hablando en plata también. Está claro, no, no, las cosas como son, hay que descubrirse, la verdad. Los números están ahí. Y luego, pues sí, muchas veces, no sé si la Policía Nacional pasará, pero en la Guardia Civil se crean unidades fantasmas, entre comillas, o unidades con comisiones de otras unidades, causando el perjuicio a la unidad principal, y una vía está creada la unidad, dice, venga, ya empezar a trabajar. ¿Con qué? No tenemos nada, entonces, no tenemos ni teléfono, ni dependencias. Entonces, con el tiempo, pues sí, sí que se ha ido consiguiendo vehículos, material informático, material de transmisiones y tal, y la verdad es que ahora ya podríamos decir que somos una unidad consolidada a la espera de que la Dirección General o el Ministerio algún día tome la determinación de crear un catálogo y que seamos una unidad como tal, no una unidad fantasma, como dicen las asociaciones. Claro. Ostras, muy bueno eso de la unidad fantasma, la verdad que el furor de los inicios de ser fundador de algo nuevo, de la novedad, pues quizá hace que no quieras ver las carencias que podéis sufrir, como dices, pero eso de unidad fantasma tras casi una década de servicio ya es un adjetivo calificativo que no deberíais de tener, ya sois una unidad, como tú muy bien has dicho, consolidada. Y con ello me la paso a la pregunta siguiente. ¿Dónde crees que va a llegar los Roca? Pues no tengo ni idea. Ojalá consiguiéramos ser una plantilla como tal, la obra civil, tener un catálogo, ser una unidad de destino, en lugar de ser una unidad de comisionados, o incluso con miedo a que el día de mañana podamos desaparecer. Porque si estamos con tan buenos números y nuestro origen fue debido a la delincuencia en el campo, y no es que estemos terminando con ella, porque la delincuencia no se termina, se traslada. Correcto. Pero sí que estemos sacando muy buenos números y la delincuencia vaya trasladándose de unas comandancias a otras y si el número de detenidos vaya siendo más grande que en los últimos años, eso es indiscutible. No sé si el día de mañana nuestros dirigentes dirán que ya hemos cumplido con nuestra labor y cada uno que dudamos a nuestro redil. No me gustaría que fuera eso. Hombre, yo creo, yo sinceramente, que por parte de los agricultores, de organizaciones tan grandes como Asaja o cualquier cooperativa, si se plantease siquiera la opción de que los Roca desapareciesen, yo creo que el asalto al Ayuntamiento de Lorca se quedaba en aficionados con la que montarían ellos. Hombre, me consta, me consta, que en el caso de que se tomara alguna determinación, de eliminar algún equipo, de los que existen ya, ¿no? Alguno, con quitar alguno de en medio, las asociaciones se comen a su delegado del gobierno o al delegado del gobierno de la provincia que corresponda. Lógico. Hacéis una labor muy grande, muy comprometida con esta gente que sufre tanto y que depende tanto del tiempo, por ejemplo, de que llueva más o llueva menos, la verdad, como para que encima un apoyo y una seguridad que le estáis dando para que encima desaparezca, la verdad. Roque, me estás rondando desde que lo has comentado una pregunta en la cabeza, ya que has hablado de ello. ¿Qué hacéis con los cientos de kilos que recuperáis de productos perecederos? ¿Los devolvéis al productor? ¿Se pueden reintegrar en la cadena de venta? ¿Qué pasa con ellos? Si tenemos la suerte de saber la procedencia de la parcela o de la explotación en la que ha sido sustraída, nos ponemos en contacto con el agricultor, con el legítimo propietario, y si éste considera que está en buenas condiciones para que pueda ser reutilizado en la cadena de consumo, si lo hace entrega, ya está. ¿Que vemos que por H o por B han tardado varios días, las naranjas se están empezando a podrir? Y, nada, punto limpio, destrucción y chimpum. Tenemos que evitar que el producto entre en circulación si no sabemos la procedencia. O sea, Roque, el bastidor para los vehículos, los e-mail para los teléfonos móviles, son características que identifican ese número con ese terminal o ese vehículo, pero ¿cómo narices se reconoce una naranja, un albaricoque, un plátano? Es muy complicado. Claro, es muy complicado. Reconocer sin género de dudas el producto como tal, pues digamos que es imposible. Atendiendo a características, variedad, tiempo de maduración, no puede dar un inicio. Pero ahí es donde entra nuestra labor ya de situar una persona o un vehículo a esa hora o durante esas horas en una determinada zona del campo en el que no tienen por qué estar ahí. Si ayer por la noche identifican en, no sé, en mal de uso a unas personas con 50, o mejor dicho, con 500 kilos de aguacates y no tienen por qué tenerlos, habrá que ver en qué zona estaba ese vehículo o esas personas intentan tirar de testigo, cámaras de seguridad y conseguirlo. Tenemos cinco días para ello. Si no se consigue en cinco días, hay que destruirlo. Pero evidentemente la investigación continúa. Claro, si se puede esclarecer algún tipo de delito, perfecto. ¿Qué no? Pues evitamos que pueda haber algún tipo de intoxicación porque cualquier persona pueda comprar algo en algún puesto y tal. La verdad es que estás hablando y me vienen más dudas, más preguntas, etcétera, etcétera. Y yo he de confesar que tengo un gran amigo en uno de esos 15 equipos Roca y pues en una de esas innumerables colaboraciones que hemos hecho me dijo una palabra que se me quedó grabada y es trazabilidad. La trazabilidad es lo que nos indica el trayecto que ha tenido la fruta o la hortaliza desde que se produce hasta que se consume. Desde que el agricultor la cultiva en su terreno hasta la tienda en la que se está vendiendo pasando por el almacén o el transportista en el que ha sido trasladada o almacenada. Si no conseguimos si nosotros no conseguimos que haya una trazabilidad del producto podemos crear una alerta sanitaria. ¿Qué significa nuestra sanitaria? Que nuestros hijos se puedan intoxicar por haber consumido cualquier tipo de producto sin que haya sido cultivado con la necesaria con la necesidad envenida sanitaria. Si nosotros ahora mismo vamos a la puerta del Mercadona y compramos a un gitano que está allí vendiendo sandías sandías vale no te comes la cascara y no hay un problema. Pero está vendiendo melocotones no sabemos si esos melocotones han estado fumigados la noche anterior. Vale, entonces Rocket entendemos que existe realmente un peligro real de consumir estos productos de dudosa procedencia del típico maletero de un vehículo tenderete de una mesa de playa que está cerca de un mercadillo de una gran superficie hay digamos un peligro real para nuestra salud. Sí, sí, claro. Como te he comentado no tanto también mejor dicho no también porque sea un producto que haya sido fumigado horas antes como también las características en el que ha sido conservado para poner a la venta. La fruta tiene que ir refrigerada. No puede ir a 45 grados o a 40 grados en la playa de Almería a las 3 de la tarde y que te llegue alguien como pasa también con otro tema con el tema de los indios en Barcelona que te venden en las playas los cócteles y que van escondiendo el kiwi debajo de las alcantarillas cojones. Es preferible gastarse 2 euros más antes que saber que no vamos a comer una piña colada que ha sido guardada en las alcantarillas y a lo mejor la mierda no es rota. Pues sí, la verdad que sí, lo piensas y dices madre mía qué burradas. Obviamente, Roque, no solo del producto perecedero vive roca, también tenéis el marroncito de los desguaces como has comentado anteriormente. Pero, Roque, sinceramente, venga, mojate, que veo que te están mojando durante la entrevista de hoy. ¿Es tan quebradero de cabeza este tema como parece a simple vista? Las chatarrerías y los reciclados son una movida. A ver, el 100% son piratas, ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno, la que va a salir con esta afirmación, madre mía. El 100% son piratas. ¿Qué pasa? Es que muchas veces, la gran mayoría de las veces, se pueden escapar porque si, yo qué sé, en una casa de campo se llevan las ventanas, no van a vender las ventanas como tal. Las parten, las desguazan y lo venden como retales de aluminio. Eso no hay un dios que pueda saber si roban o robado para ellos. Entonces, pues nada, aluminio, 200 kilos, para adentro. Otra cosa es que te vengan, como nos ha pasado en alguna ocasión, material de tornillería. Y ves que el material de tornillería está dentro de sus cajas, las cajas precintadas, baterías, un palet de baterías nuevas. ¿Qué taller o qué empresa va a vender a una chatarrería un palet de baterías nuevas? Al peso. Ninguno. ¿Qué pasa? Que el chatarrero que compra eso sabe que es sustraído. Entonces, se queda sin mercancía y encima recibe pues la visita de nuestra visita. Y luego, la posterior visita a la autoridad judicial porque le tenemos por receptación, por supuesto. Claro, claro. Esa figura de receptador que no, no, yo no he hecho nada. ¿Cómo que no? La dudosa procedencia ya hace que por lo menos te bosques. Por supuesto. Roque, a ver, para tu conocimiento y sin dar pistas de dónde puedes estar destinado, pero de esa información que te cambiáis entre compañeros y que nos puedan decir obviamente, ¿cuánto se puede hacer desaparecer por un desguace? Así a bote pronto. Toneladas. Toneladas. Es que eso, es más difícil cuantificar eso que las pérdidas económicas que producen los ladrones en el campo. Porque diariamente en todas las chatarrerías de España se compran materiales que sin poder saber el chatarrero que ha sido robado, porque te he dicho anteriormente, cogen el cobre, lo pelan, un cobre pelado no tiene trazabilidad ninguna, al igual que la fruta. Es muy complicado. ¿De dónde ha salido un cobre pelado? No se sabe. Entonces, el mercado de los centros reciclados a la hora de hacer desaparecer los materiales es diariamente toneladas. O sea, para ser un grupo fantasma me estás haciendo plantearme de que entre los productos perecederos, esto que estás comentando ahora de los de guaces, vosotros trabajáis con, no sé si me voy a tirar un mocazo muy grande, pero cientos o miles de millones de euros en material al cabo del año. Sí, claro, claro, sí, sí, sí. Y si entrar en... Por el prejuicio que esto conlleva la economía de un país, claro. Y si entrar a valorar también el trabajo que hacen algunos equipos rocas en determinadas zonas en delitos contra el cultivo. Hay equipos rocas que se dedican también al cultivo de marihuana. Sí. O sea, económicamente no se puede cuantificar lo que pasa por nuestras manos. Es imposible. No, la verdad que sí, que aparte de ser la huerta de Europa como reza una compañía muy famosa de productos de la zona de Murcia, cuando lo anuncian en la tele, también somos la huerta, en este caso, de marihuana para Holanda, que eso mucha gente lo desconoce, que tienen a los Países Bajos como la cuna y el paraíso de los coffee shop, pero realmente se nutren de los cultivos españoles. Sí, 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 Ahora mismo todo el centro Europa y el este Europa y los países balcánicos tenemos esto lleno de organizaciones, como dijo hace poco un comisario, creo, de Mossos de Escuadra que hablaba de las organizaciones criminales que teníamos asentadas aquí en el litoral mediterráneo, lituanos, polacos, albaneses, gente del norte de Europa y todas ellas con fuertes vínculos con organizaciones de tráfico de hachí de la zona norte de Marruecos. Aquí se le da a todos los palos. Roque, vamos a ver, entonces, por todos estos motivos que tú estabas poniendo, ese halo que tienen mucho eso de guacete no me huele bien, en parte, ¿es debido a esto o hay otra razón detrás? No, simplemente, pues eso, que a diario terminamos en de guacete localizando muchos productos sustraídos. Para nosotros es una alegría recuperar un material y poder entregarse al elegido propietario siempre que no esté de guacado, por supuesto, y esté roto porque no me ha podido dar un gusto. Para mí es una de las mayores satisfacciones, mucho más que he conseguido tener al autor de los hechos. Para mí es una satisfacción llegar a un tío que le hayan robado, por ejemplo, no sé, herramientas, pongamos herramientas, que haya entrado una nave industria y se haya llevado 3.000 herramientas, 3.000 euros a herramientas. Joder, toma, tú 3.000 euros y la persona flipa. Más feliz del mundo, claro. Entonces, para mí eso es muy reconfortante y las chatarrías, por lo que pasa es eso, te pegan un palo y a las dos horas ya le han metido cualquier chatarrería de la zona, se han llevado al opuesto y han ganado una mañana con lo que ya quisiéramos tú y yo en una semana. Totalmente, vamos, y en un mes casi. Roque, ¿en qué punto pueden tener conexión todos los casos en los que vosotros trabajáis? Los autores son multireccidentes. la primera vez que les detienes son, pues eso, noveles, son noveles, llega un momento en el que están más tiempo en la oficina conmigo que otro compañero, es que es así. No que tengan relación todos los casos entre sí, pero sí que es una delincuencia muy multireccidente. La gran mayoría tienen decenas de detenciones. Bueno, pues ahí está el nexo de unión o de conexión entre todos los casos. ¿Y cómo planteáis los Roca vuestras investigaciones? Porque, como hemos comentado, sacar indicios, imágenes o algo útil del campo tiene que ser, realmente, a mí se me antoja bastante complicado, ¿no? Es muy difícil. Lo primero que hacemos es la primera inspección ocular, intentar averiguar algo relacionado con un expección técnico ocular que no creo que sea lo más ideal contar aquí. Lo que ellos sabemos. Lo que ellos sabemos. Claro, obviamente, y por la magnitud de hectáreas que puede tener un terreno, es que se antoja arduo complicado, la verdad. Sí, y luego, testigos, pues intentar localizar testigos por la zona, intentar localizar cámaras, si son robots de fruta, pues al día siguiente intentar mirar en qué mercadillo lo pueden estar vendiendo, si son robots de materiales metálicos, pues empezar a hacer inspecciones como robots de chatarrerías durante los dos días siguientes para intentar no solo esclarecer el delito, sino también recuperar el material. La verdad que tiene que ser un trabajo, es un trabajo no tedioso, pero el que sí que prima mucho es la rapidez y la inmediatez. Pues sí, la verdad que sí, y de ahí la voluntariedad que has comentado al principio siempre de los integrantes de los ROCA, porque claro, esa inmediatez juega, o fuera en pasando horas, juega en vuestra contra, obviamente. Pues una pregunta que por lógica aún no te la he hecho, pero voy a proceder a hacértela. ¿El Ministerio de Agricultura tiene algún tipo de relación con vosotros? Lo desconozco. Creo que no, pero lo desconozco. No sé si tendrá algún tipo de colaboración directamente con el Ministerio de Interior, pero nuestra dependencia... Aparte de que Estalcos tenía que poner ahí a la entrada del Ministerio a los ROCA. No, no, no. La verdad que no lo sé. Pero creo que no. Supongo que la dependencia únicamente será a nivel del Ministerio de Interior, Secretaría de Seguridad y Dirección General por el Civil. No creo que Agricultura tenga nada que ver. De hecho, no tenemos medios ni ningún tipo de, no sé, de productividad, digamos, del Ministerio de Interior como si lo tienen los compañeros de tráfico de la Dirección General de Tráfico. De la Dirección General de Tráfico, sí. Pues, bueno, sabemos que desde aquí no pintamos nada, tampoco lo pretendemos, pero desde aquí nuestro mensaje. Señores políticos, aquí tienen a los ROCA que son un equipo fantasma. Pues, nada, denle a ustedes medios desde el Ministerio para que puedan hacer su trabajo. Bueno, ahí queda. Roque, vamos a jugar a la suposición. Quiero que te pongas en la piel de uno de tus compañeros del servicio, no sé si vosotros lo llamáis así, de presa y protocolo, o no, de los tiktokers. Dentro de todos de los 15 grupos ROCA que existen en la actualidad, véndeme algunos de los mejores palotes que han hecho los ROCA en estos 10 años a nivel nacional. A nivel nacional te voy a decir el último que he tenido conocimiento del equipo ROCA de Requena, en Valencia, creo. Han desarticulado una organización criminal de rumanos asentada en Madrid que ha cometido cuarenta y tantos delitos de robo con fuerza de cobre en estaciones fotovoltaicas, estaciones depuradoras y no sé qué más tipo de protecciones agrícolas. Una barbaridad. Han recuperado, no sé, se les imputa el robo de 21.000 kilos de cobre, si no me equivoco. Nada. 22.000 kilos de cobre, casi nada. Lo que supone eso económicamente son las pérdidas para los responsables, no propietarios, porque no son propietarios de explotaciones, sino los responsables, empresas responsables, son barbaridad. Así, a un juego en cubero es la última operación grande que tengo conocimiento. Luego también ha habido unas estafas, estafas. El equipo ROCA de Torrevieja en Alicante ha pegado unos palos espectaculares de estafas relacionadas con la camorra italiana. ¿Con la camorra italiana? Sí, espectacular. Esto fue hace cuatro o cinco años que consiguieron detener en Valencia a un componente de la mafia de la camorra, creo que era camorra, sí, que realizó un estafas del timo del nazareno, que luego si queremos nos ponemos con ellas, con agricultores de la zona de Murcia y Alicante, que habían causado un perjuicio en doscientos y pico mil pavos. Y resulta que a modo de chacarrillo el italiano este está tan vinculado con la mafia que incluso por Italia tenía antecedentes por haberle puesto una bomba a su propio sobrino. Exacto, así como en Cuba no pueden ser las dos operaciones que tenemos más llamativas. ¿Ves? De las que no han abierto titulares en prensa, pero son unos auténticos palotazos. Timo de Nazareno, por favor, más que nada porque nos van a inflar después a comentarios y a mensajes de oye, que Roque nos dijo lo del tipo de Nazareno, por favor, permiso para clave, es todo un ruido. El tipo de Nazareno es una tipología delictiva que abarca cualquier tipo de ámbito, no tiene por ser agrícola, en el que una empresa o una persona se hace pasar por responsable de una empresa de nombre o valía, digámoslo así, ya sea nacional o internacional, en el que lo primero que hace es captar la atención y ganarse la buena fe y la amistad entre comidas amistad, amistad laboral de la persona a la que van a estafar, ¿vale? Si yo, por ejemplo, vendo melocotones, yo te digo que lo voy a vender, que soy un comercial de Italia para una empresa italiana y necesito que me vendas 3.000 kilos de melocotones y te pido 3.000 y te los pago. A la semana siguiente te pido 5.000 y te los pago. A la siguiente te pido otros 5.000 y te los pago. Y a la siguiente, ya el mes siguiente, ya te pido 30.000 kilos. El gordo. Y hasta ahí hemos llegado. No ves un duro. Y hasta ahí hemos llegado. Eso se puede asemejar con zapatos, con bolsos, con cualquier tipo de material. Entonces, claro, primero hacen unos pedidos que sí que abonan, pero que no son de una cuantía muy reseñable y de repente, ¡pam! pegan el palo gordo. Ese es el conciutismo del nazareno. Correcto. Pues explicado queda. Muy bien explicado, por cierto, por nuestro amigo Roque. Pues ya me has hablado, Roque, anteriormente del futuro a donde crees que deben ir o llegar los equipos Roca. Pero para ir finalizando esta charla, esta agradable charla contigo, en este presente que vivís los Roca, ¿qué le pedirías a tu, directora general para vuestros equipos? Estabilidad. Ostras, qué bueno, estabilidad. Estabilidad, nada más. Le diría que con lo que tenemos y con lo que hemos dado de nosotros, ya, es más que suficiente para que digan con la varita mágica que es darle una tecla sencilla que es el enter de creamos unidad. No causo prejuicio económico al Estado porque ya está todo. Todo lo contrario, a las unidades de las que dependemos, te quitas un problema porque yo a la mía le estoy contando todo el juicio porque soy una persona que cuenta allí y no está prestando servicio. Entonces, si somos 350 agentes de los equipos Roca, son 350 unidades que se ven afectadas por tener en su catálogo a un personal, hombres y mujeres, que no están prestando servicio. Entonces, simplemente darle la tecla de lente y crear la vacante de equipo Roca. Por supuesto, ya miteando para casa que fuera vacante o bien de libre designación o de concurso de méritos, que no fuera por antigüedad porque entonces llegaba cualquiera que le queden dos años para jubilarse, la pide, se la dan y se acabó todo lo que hemos hecho porque no sabemos lo que pasa. No vamos a criticar a nadie en especial pero todos sabemos qué pasa. Entonces, si hicieran una vacante libre de designación, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Cinco años. ¿Has dado algún problema? No. ¿Tu trabajo qué es? Bueno. Entonces, el jefe dice, para ti. Claro. Entonces, o bien eso o bien que valoren la experiencia, la antigüedad, las recompensas, todo eso y ya está. Yo no pediría nada más. Méritos, capacidad y antigüedad como se establece, por ejemplo, en mi empresa. Pero bueno, pues para ir definiéndonos, ya que lo solemos hacer, nos gusta despedirnos con una última reflexión por parte de nuestros invitados y aprovechando la ocasión de que volvemos a contar con la Guardia Civil, nuestra querida Guardia Civil del Benvenido Instituto, aunque sea con las medidas de seguridad que tenéis que tener siempre vosotros, pero es que, como nos piden tanto a la Guardia Civil, nuestros amigos opositores, pues creo que una última reflexión o un mensaje final vaya para ellos y para nuestros oyentes y espectadores de Permiso para Clave. Permiso para Clave, Roque, es todo tuyo ahora mismo. Permiso para Clave, ¿me das permiso para hablar con claridad? Adelante. Vale, pues yo le diría a todos los opositores que nos están escuchando lo que le dije a una amiga mía antes de ayer que está opositando. que por favor le ponga el 90% de interés durante su vida laboral de la que le está poniendo para estudiar. Con un 90% de interés me vale. Porque estamos viendo tandas de chavales que entran tandas nuevos que se parten los cuernos durante la oposición, que se sacan dos carreras para poder entrar con un baremo y tener unos conocimientos unos conocimientos tremendos, muchos mayores que los tuyos y los míos cuando entramos en su día y que luego llegan y se ponen en uniforme y pasan a ser simples funcionarios con el respeto para los funcionarios. Correcto. Tienes a hacer sus ocho horas y se acabó. Hemos ganado muchos derechos en estos años, muchos, tanto policial como guardia civil. Quizás demasiados. Quizás demasiados. Estamos dejando mucho de lado sí, 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 sí. Y no me hagan matar las palabras. Estamos dejando estamos dejando muchas veces de lado al ciudadano para mirarnos nosotros mismos y nosotros estamos para eso. Estamos para darlo todo por el que nos paga que en el fondo es el ciudadano. Es que muy buena reflexión, Roque. Quizás estos chavales con todo el respeto para ellos que por edad pues obviamente no han conocido otra cosa pero quizás una charla con veteranos como tú u otros compañeros de la comandancia o que incluso con policías nacionales es curioso por no decir duro e indignante el tener que manifestarte como ocurrió por el año dos mil seis o dos mil siete creo recordar con las calles de Madrid y que mires a la izquierda o a la derecha y te estén manifestando con un compañero de la Guardia Civil y tenga que ir con un pasamontañas para que no le reconozcan porque les están sacando fotos desde balcones sus propios compañeros para para después sancionarles porque no se pueden manifestar y quizás eso por suerte no lo están viviendo los nuevos y ese espíritu que vosotros teníais lo están perdiendo. Hombre yo siempre digo que para todo están los grises ni todo el marco ni todo el negro y no me refiero a ver si, si, si seguro te vas te has reído cabrón te has reído me refiero a los grises no a los a tus compañeros a tu sino que ni tanto ni tan calvo hemos ganado hemos ganado mucho y debido a lo que hemos ganado debemos dar más de nosotros claro tú te 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 has atrasado 20 años para atrás 15 o 16 años para atrás una manifestación yo me voy 5 cuando el famoso piolín la famosa equiparación la equiparación que no es real pero que sí que ha habido una subida económica bastante sustancial yo me acuerdo de antes la famosa frase de me engañarán en el sueldo pero en el trabajo ¿no? sí, así era la que decían muchos para no currar ¿no? sí, sí, sí ahora no nos están engañando con nada no, no, no nos están engañando con nada ojalá fuera no que nos pagaran mucho más esto es como el amor cuanto más mejor pero coño no te quejes de que estás levantándote una suma económica todos los meses bastante bastante atractiva y después no hagan nada por lo menos dar un poquito de ti y no ser un simple funcionario sino ser un policía de verdad pues sí la verdad que es todo un privilegio y todo un honor el poder hacer esto que hacemos con toda la vocación y el orgullo que significa poder trabajar para tu país y para tus ciudadanos pues Roque hasta aquí nuestra charla de hoy me hacía especial ilusión porque te lo voy a decir yo tengo un diploma de agradecimiento de la Guardia Civil que me dio un gran amigo que gestionó un gran amigo por colaborar con los equipos Roca de la Guardia Civil de mi zona y lo tengo colgado en la pared con mucho orgullo y y ahí está en un lugar preferente de este despacho y estudio de grabación y cada vez que lo miro pues lo recuerdo con cariño y veo que como tú acabas de mostrar Guardia Civil y Policía Nacional no es que sean compañeros son hermanos Roque mil y una gracias por por estar aquí con nosotros esta tarde por dar a conocer a los equipos Roca de la Guardia Civil y por cuidar algo tan nuestro y sobre todo tan necesario como es el campo español un saludo y hasta la próxima muchas gracias Pedro es un placer y hasta aquí una nueva entrega de Permiso para Clave puedes encontrarnos en formato podcast en iVoox Spotify y Google Podcast síguenos para estar al tanto de nuestras novedades en Twitter en arroba Permiso Clave y en Facebook y en Instagram en Permiso para Clave si quieres participar y comentar más activamente la comunidad de Telegram de Permiso para Clave es tu sitio así que ya sabes únete y recuerda el próximo viernes volvemos con más contenido de estreno en nuestro canal de YouTube así que ya sabéis darle a like suscribirse que nos ayudáis un montón y en Twitch para directos intersemanales y como siempre decimos buen servicio a todos y cuidado ahí fuera